Una neumonía es lo que tiene a José José de Nueva Cuenta en el hospital y no supuestas complicaciones por la operación de un tumor canceroso en el páncreas a la que fue sometido recientemente y mucho menos una metástasis. Pero, ¿está grave el cantante? Su publicrelacionista despejó la duda este mediodía a las afueras del hospital. Muy bien, está muy bien, está estable, ingresó al hospital por una neumonía por el clima, no fue recaída, que quede claro, está muy bien de su operación, del tumor que ya fue quitado, que no tiene metástasis, no tiene cáncer, está libre de todo. Simple y sencillamente el sistema inmunológico se le bajó y se prefirió traerlo a cuidarlo en casa. Esto se puede hacer en casa, cuando es número uno, cuando ya avanza más, que obviamente no queríamos por su peso, por las condiciones, la operación preferimos traerlo. Y él dijo, bueno, pues sí, es mucho mejor que me revisen ahí, que me vean. Y bueno, pues ya me tomaron cartas en el asunto, pero no es como lo están pintando. Y su ánimo nunca ha decaído, sigue igual. Lo que hemos estado un poquito batallando es con la comida, que obviamente primero es en base a líquida, ahorita ya está en papilla. Y luego ya viene lo sólido. Por la operación, sí, la operación baja, baja tres kilos, tres kilos y medio. Él estaba muy delgadito, obviamente sí, sí ha adelgazado, pero por la cirugía, no por no comer, no porque haya alguna consecuencia, nada por el estilo. Y obvio, bajó de peso, bajaron las defensas y vino la consecuencia de la neumonía. Ya tiene un calentador ahí que nos permitieron traer para estar un poquito más a clima, porque sí, sí está muy fuerte, en la madrugada desciende mucho. Y reveló que el príncipe de la canción no quiere pasar la Navidad hospitalizado, sino en su casa y con su familia. Esperemos en Dios que no, hija, porque siempre son fechas que quieres estar con alguien, con la familia, pero si tiene que ser, adelante. O sea, primero está la salud. No tienen todavía días, no nos preocupa los días que tengan que ser. Les agradecer, les agradecer las oraciones a la gente, que día a día nos llegan WhatsApp, nos llegan mensajes, nos llegan mails, pidiéndole que le eche ganas, que todo, sobre todo porque obviamente las malas informaciones llegan. Ustedes, por favor, informen bien. Este es nuestro pleito para informar bien. Más adelante, ¿es verdad que José José debe una cantidad exorbitante al Hospital de Nutrición? ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.